Música Luego de la realización en el municipio de Don Matías de la final departamental de la categoría A, los estudiantes deportistas del departamento entre los 15 y los 17 años de edad se reunieron en el santuario para participar en la final departamental de la categoría B. Con las finales en Don Matías y en el santuario termina el ciclo de los intercolegiados a nivel departamental. Los ganadores en estas finales, tanto en deportes individuales como de conjunto, representarán a Antioquia en el zonal regional del eje cafetero, que se hará en Armenia entre el 27 de septiembre y el 6 de octubre. Luego, los deportistas clasificados irán a la final nacional, que se realizará en Bogotá entre el 20 y el 30 de octubre. Hay que contarle a todo Colombia que Antioquia ha generado una gran movilización de todos sus estudiantes para que participen de estas justas deportivas. Hoy tenemos una inscripción en la plataforma de Superate de unos 56 mil deportistas, incluyendo el municipio de Medellín. Eso para nosotros nos llena de mucha satisfacción, porque se ve el resultado de lo que logramos hacer en cada una de las subregiones, motivando a los gerentes de los entes deportivos municipales, a cada uno de los rectores y de los profesores, para que hicieran el proceso de inscripción. En el zonal regional del eje cafetero en Armenia, Coldeportes Nacional realizará competencias en siete deportes de conjunto más el atletismo. Estas disciplinas serán clasificatorias para la final nacional que en Bogotá tendrá actividades en todos los deportes del ciclo de los intercolegiados. Hoy creo que Antioquia es el primero en el número de inscritos en todo nuestro país y eso nos da un gran orgullo de que finalmente el deporte sí es una estrategia muy importante para que los chicos y las chicas complementen el proceso de formación. Los deportistas que competirán por Antioquia en Bogotá y que obtengan los títulos nacionales ganarán el derecho de representar a Colombia en los Juegos Suramericanos Escolares, que se llevarán a cabo en el mes de noviembre en una sede aún por definida. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.